Música Pues yo los invitaría primero que todos que vengan a conocer Ciudadela, que vengan a gozarse de este espacio hay mucha diversidad cultural aquí, hay mucha alegría, mucha emoción muchas personas que tienen como esa calidez humana, entonces los invitaría a que hagan parte vengan a este evento que es muy bacano y que se lo parchen y se lo oyen Música 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 Gracias a toda la comunidad, a toda la Junta de Acción Comunal a toda la gente que de una u otra forma nos han acompañado para que hoy estemos realizando y este evento sea una realidad Música 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 Muy bueno, espectacular, aunque ha hecho mucha falta Aquí en la Ciudadela Nuevo Occidente, en el Faro de los Flores Soy comerciante hace 10 años Y aquí la carencia de estos eventos es 100% Música 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 Música